Habían clasificado primero Santero, noveno Percas, 33 Carduchel. La muestra de combustible no coincidió con la muestra patrón. Y el reglamento es tan claro como severo. Excluidos de la programación, no pueden correr hoy. Y la primera serie queda ordenada de esta manera. Mariano Werner, largará desde la pole position, es el puntero del campeonato. Segundo el campeón, Emanuel Moriarty, que está segundo en la tabla de posiciones. Tercero, Hanna Abdalá. Cuarto, Claudio Viana. Quinto, Adrián Chiriano. Sexto, Luciano Ventricelli. Séptimo, Agustín Herrera. Octavo, Mauricio Lambiris. Lugar 9, Juan Pablo Rosotti. Lugar 10, Matías Cohen. Lugar 11, estrenando auto, Leonel Pernia. Aquí está el auto de seguridad, ya transitando esta curva hacia la derecha. Viene el de Paraná. El casi local, podríamos decir, porque claro, representa esta provincia, pero del otro lado. Estamos en Concordia y es de Paraná quien larga adelante Mariano Werner. Uno de los grandes protagonistas del campeonato. Auto que se estrena, ahí lo veíamos, el subcampeón de la categoría. Hablamos de Leonel Pernia con el nuevo Honda Civic. Cámara a bordo. Mariano Werner y ahora con Emanuel Moriartis, el campeón, que largará segundo. Destacamos que con relación a la carrera anterior, son 35 en los inscriptos. El único ausente, Matías Jalaf. El mentocino momentáneamente, por razones presupuestarias, deja de correr. Tanto el turismo carretera como el turismo nacional. Ahí está la imagen de Claudio Viana, la de Adrián Chiriano. Detrás aparece Luciano Ventricelli, otro de los grandes protagonistas que tiene el campeonato. Sumado buenos puntos. El piloto que representa a Avellaneda y Huilde con el Volkswagen Vento multicolor. Y el número 20 en los laterales, largará sexto. Ya apagó las luces. El auto que maneja María de los Ángeles, Hansi, que se va a correr en la calle de boxes. Se vendrá la verde y la primera serie, la primera batería de este fresco domingo y lluvioso que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Estamos en Concordia. Aquí aparece el Fiat Línea de Mariano Werner. El Ford Focus de Emanuel Moriartis, el campeón de la categoría. Aquí está el alfa. El número 41 en los laterales. Y hablo de Matías Cohen, que largará desde el décimo lugar delante de Leonel Pernia. Tiene ayer problemas para clasificar. Ya se muestra la verde. Ya se vienen para la recta. Pasarán frente a la cabina. Héctor Titicamps. Se viene la alargada. Ahora sí, la recta para Mariano Werner. Ahora Emanuel Moriartis. La recta para Jaren Riquel Puntano. También para Claudio Viana. Viene Luciano Ventricelli y Agustín Herrera, que ya comienza a buscarlo en su nuevo equipo. Ahí está con el Fiat Línea. Y ahora el piloto de Olavarría. Cámara a bordo. Con el... Uy, Rosotti. Rosotti y Cohen es el otro. Se pegaron en la salida de esta curva. Cámara a bordo. Con Emanuel Moriartis. Y ahí van saliendo de la dos, ya buscando la chicana. Y esto era lo que pasaba. En la curva número uno se va Juan Pablo Rosotti. Y no lo puede esquivar Matías Cohen. Rosotti que largaba noveno. Y Cohen detrás, en el décimo lugar. Y Permía con lo justo. Alcanzó a verlo. Se tiró por el interno. Primer paso por la chicana. La chicana, el cambio de mano para el Fiat Línea, para el Ford Focus. Y ven Tricelli, que ahora viene luchando con Mauricio Lambiri. Se va retrasando. Va perdiendo posiciones uno de los protagonistas que tiene el campeonato. Cambió la escenografía en la chicana. Ya no están los muñecos de goma que había ayer en prueba de clasificación. Fundamentalmente en la salida de la chicana. Y el auto de seguridad que sale por la ciudad. Uy, y Werner de costado. Y Werner de costado. Está difícil la pista, decíamos. El auto de seguridad que debía salir para sacar el auto de Rosotti. También el de Cohen. Que han quedado en la curva número uno. Ahí están sacando rápidamente. Muy bien los rescatistas. Están sacando el auto número 41 de Cohen. Cámara boca nuevamente. Con Mariano Werner. Y ahora desde el segundo lugar con el campeón, el Mago Emanuel. Claro, además de sacar los autos. Ha quedado muy sucio la curva número uno en ese sector. Con resto de los vehículos accidentados. Este es el momento crucial. Ahí se le pone de costado a Werner. Y no lo puede aprovechar Moriarty. Porque ya está flameando la bandera amarilla. Y se había notificado que había auto de seguridad. Ya relojeaba los espejos. Pero ya sabía que se había neutralizado esta serie. Esta batería. Aquí viene Werner. Pasa frente a la cabina de Héctor Camps. Lo hace Moriarty. Lo hace Jan Enrique. De buena clasificación el piloto. Que será local en la próxima fecha. En la sexta del año. Estaremos en San Luis. Estaremos en el Rosendo Hernández. Y esto sucedía en la zona de la salida de la chicana. Ventricelli que no sale bien armado. Y Lambiris que logra justamente la superación. Para quedar sexto en este momento en la fila india. Pasan por el sector del incidente. Ya sacaron el auto de Cohen. También el de Rossotti. Y ahora a limpiar esa zona de la curva número uno. Lo cierto es que en la próxima se debería mostrar la verde. Si lo hacen rápidamente. Con Werner y con Moriarty. Sumando muy buenos puntos. Ambos y pensando ya en esta final del domingo. Esto pasaba en el primer paso a velocidad por la curva número uno. Intenta sacarlo hacia atrás pero no lo puede hacer. Pernia que se manda por el interno. Incluso bajando dos neumáticos a la banquina. Para poder superar el obstáculo. Y de los cuatro pilotos que cambiaron de marca. Dos están participando en esta serie. Pernia con el flamante Honda. El equipo Cheta Racing. El asesoramiento del FP Racing. Motor de manos Riva. Y Agustín Herrera que cambió de equipo. Y se subió a la escuadra de Edgardo Porfiri. Con el FIALINIA justamente que dejó libre Pernia. Daniel Perrier. Y justamente estamos con Edgardo Porfiri. Bueno, Fido. Muy difícil está la pista me imagino. Se largó bien con Werner. Pero lamentablemente ahora se neutraliza. Y bueno, es una complicación. Sí, lamentablemente tenemos una condición de pista muy complicada. Pero bueno, es lo que nos tocó. Estamos bien. También el auto por la primera vuelta que dio se comportó bien. Así que bueno, esperemos el transcurso de la vuelta. Y que tenga un buen final. Son importantes los puntos para el campeonato. Están primero en el torneo. Hay que sumar o sumar. Sí, por supuesto. El objetivo nuestro hoy es sumar. Hay que seguir sumando por la lucha del campeonato. Así que bueno, en principio venimos bien. Edgardo Porfiri, el máximo responsable del auto que corre Werner. Bien, gracias Daniela. Así hablaba el Fido Porfiri. Ya apagó las luces el auto de seguridad. Se viene el relanzamiento para Mariano Werner. Para Manuel Moriartis. Amara Borgo otra vez con el líder. Y ahora con el campeón. Ya Selena Werner. Ya Selena Moriartis. Ya buscan la última curva. Y la recta frente a boxes. El Fiat y el Ford. Bien cerquita el campeón. Bien cerquita Moriartis. El frenaje lo tiene que respetar. Dobla Werner. Lo hace Manuel Moriartis. También Han Enrique. Luego aparece Viana. Chiriano. Lambiris. Luciano Ventricelli. Agustín Herrera. El Chapulín de Olavarría. Y Pernia que cierra el pelotón. Viene el frenaje. Y la curva número 2. En condiciones normales. Se llega a 2.15 aquí. Pero sin embargo. Ustedes vieron como incluso Moriartis se abrió. Para tener una mejor visibilidad. Y Pernia se le anima. Agustín Herrera. Ventricelli hizo trompo. Y Ventricelli. Y se complicaron. En la curva número 2. Y el subcampeón Pernia. Se las ingenia para avanzar. Dio cuenta del Chapulín de Olavarría. Y también de Ventricelli que entró en trompo. Y quedó en el último lugar. Y aquí viene el frenaje. El cambio de mano en la chicana. Y el peonazo. De costado. Mariano Werner. Sale Moriartis. Lo va haciendo Mauricio Lambiris. Y aquí está el Honda. El Honda número 2. De Lionel Pernia que comienza a avanzar. Pudo salir Ventricelli. Después del trompo. Viene Werner. Viene Moriartis. Moriartis lo sigue de cerca. Puede cambiar la punta en cualquier momento. Viene el campeón. Con ganas de saltar. Al primer lugar. No hay que pensar también en el campeonato. Y de costado. Ganar Enrique Abdalá. Y es que se complicó el chiriano. Que venía quinto y ya no está en esa posición. Y otra vez se le puso de costado al líder. Y casi aprovecha. Y casi aprovecha Emanuel Moriartis. No viene cómodo Werner. No viene cómodo el puntero. Y Moriartis en cualquier momento lo puede aprovechar. Con la cámara a bordo lo seguíamos. Y veíamos que se ponía otra vez de costado el derrape. Por ahora controlado para el líder. Perdió también Claudio Viana. Contacto con los de adelante. Solamente Hanna Abdalá. Está cerca de la lucha Werner-Moriartis por la punta de la serie. Pasan frente al público que aguanta. Se aguanta el frío. Se aguanta la lluvia. La gente en concordia mirando el turismo nacional. Que ya viene para cumplir un nuevo giro en esta serie. Que no salió bien del sector mainero. Ahí va buscando por afuera Emanuel Moriartis. Le puede cambiar la trayectoria. Viene el frenaje. La curva número uno. Y otra vez. Y otra vez algo de costado el líder. Mariano Werner. Viene muy cerquita. El for focus del campeón de la categoría. Es Emanuel Moriartis el que ahora se abre. Busca visibilidad. Werner adelante. Moriartis cerquita en el segundo lugar. Moriartis el más rápido en la pista. Pero préstenle atención también a Hanna Abdalá. Porque no viene para nada complicado. Y está cerca de los que luchan por la victoria en esta serie. Y ahí aparece otra vez la imagen de una... Uy, atención. Viana. Complicado el trompo para él cuando venía cuarto. Una lástima. Lo de Viana. Y aquí viene Werner. En el cambio de mano en la chicana. Y atención porque Emanuel Moriartis salió bien de ese sector. Lo va a ir a buscar nuevamente en una baldosa primero y segundo. El Fiat y el Ford, el línea y el foco. Werner y Moriartis. Y vamos a llegar a la zona que más se le complica a Mariano Werner. Una sucesión de curvas en las cuales ya por dos ocasiones perdió la línea de marcha. Observen cómo tiene que pelear con el volante para mantenerse sobre la trayectoria que podríamos decir de mayor adherencia. Y el 68 en los laterales para Mariano Werner. Curve contra curva. Ahora desde el auto del campeón. Werner que quiere que esta serie se termine. Y aquí están los muchachos de Pepe. Viene Moriartis en el segundo lugar. La gente que espera el paso del líder aquí aparece. Es Mariano Werner. El que va doblando hacia la izquierda. El que ya va buscando la última curva. El que ya va buscando el último giro. Se van a meter en los últimos 4.700 metros. Viene el frenaje. Viene Mariano Werner. Ya comienza a frenar y a doblar. Hacia la derecha se viene. Y otra vez de costado. Y otra vez de costado. Lo tuvo que perdonar. Lo puede aprovechar Emanuel Moriartis que ahora venía un poco más atrás. Pero se le puso de costado en el frenaje. Moriartis en el segundo lugar. Ya buscando la curva número uno por última vez. Sigue dominando Werner. Que acaba de establecer pese a todo el récord de vuelta. Tiene la mayor ventaja con respecto al escolta en toda la carrera. Para destacar el avance de Pernilla. Largó último. Está quinto. Y siguen todos en carrera. Ventricheri, séptimo. Chiriano Octavo. El que no pasó cumpliendo la última vuelta fue Claudio Viana. Y va, y va, y va. Y va Londa. Y va Pernilla. Y va el subcampeón con Mauricio Lambini. Rose. Rose. Hubo chapa. Entre el subcampeón y el piloto oriental. El que ahora le cambió la trayectoria. Le hizo la tijera. Van a la par. El Honda y el Ford. El Ford y el Honda. Y se viene la chicana. Y ninguno de los dos afloja. Va por afuera. El subcampeón. Con el Honda Civic. Va Leónel Pernilla. Atención. Viene Lambini. Va por afuera. No. Tuvo que aflojar Pernilla. Es una linda lucha. Es una linda pelea por el cuarto lugar. Uno con 30 kilos extras porque ayer cambió motor Mauricio Lambini. El otro con un auto que prácticamente se estrenó ayer. Claudio Viana sigue en carrera y va Pernilla por adentro. Y claro, se le puso de costado al oriental. Y ahora lo aprovecha Leónel Pernilla para hacer el nuevo cuarto. Gran avance. Con el flamante Honda Civic. El piloto de Tandil. Ahora está cuarto. Y a todo esto Werner está resolviendo a su favor. Algo que por momentos fue complicado con Moriarty. Lambini va otra vez. Lambini no quiere. No quiere ser el quinto de la carrera. Le quiso abrir la puerta pero estaba cerrada. Aquí está Leónel Pernilla que ahora se defiende desde el cuarto lugar del ataque del piloto que representa a Uruguay. Hay muchos uruguayos acá que han cruzado el charco para alentar a este señor con el 82 en los laterales. Aquí está Mauricio Lambiris. Bien pegadito al auto del subcampeón de la categoría. Y se viene la bandera cuadro. Va a ganar Mariano Werner esta primera serie. Esta primera batería a la recta. Va a ganar Werner. Va a ganar. Ganó. Ganó. Mariano Werner. Y va Lambini por afuera. Se defiende Pernilla. Y Pernilla. Finalmente cuarto Lambiris. En el quinto lugar no le gustó nada perder esa posición en el último giro. Pero ya es historia. Ha ganado Werner. Ha sido segundo Moriarty. Y Han Enrique en la tercera ubicación. Bien cerquita de los dos punteros. El Fiat Línea sigue dominando el campeonato. Y se ha quedado con esta batería. Y así era la lucha entre Pernilla y Lambiris. Para definir quién era cuarto y quién era quinto en esta primera serie de la clase 3 de turismo nacional. Finalmente Pernilla. Por una décima de segundo consigue la cuarta ubicación. Werner se queda con el récord de vuelta justo en el último giro. 2-0-6. 2-52. Le saca un segundo 147 a Moriarty. Se le complicó dos veces. Pero Werner consiguió de esta manera su cuarta serie ganada desde que corre en la clase mayor. Moriarty segundo. Tercero siempre a Han Abdalá. Cuarto después de largar último Pernilla. Quinto Lambiris. Sexto Herrera. Séptimo Ventrichelio. Octavo Chiriano. Noveno Claudio Viana. Abandonaron Rosotti y Cohen.